Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy viernes 10 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Martín de Tours. Recién convertido al cristianismo, este soldado húngaro fue discípulo de Hilario de Poitiers y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. Ya consagrado obispo de Tours, formó un equipo de monjes misioneros. Con ellos evangelizó las regiones galoromanas situadas alrededor de París contemporáneo. Murió en el año 397, tras haber defendido la verdadera doctrina como obispo y vivido en la comunidad La Vida Contemplativa. La Vida Contemplativa